Música Ay que casi lo cago Ay que casi lo cago Muy buena gente como están y bienvenidos al episodio número 13 El 13 de la mala suerte diríamos Si se acuerdan en el episodio anterior logramos escapar de Z Y ahora vamos a Omicron PR6-8 Pero miren que lindas burbujas que tenemos acá No me rompan las bolas de que estoy jugando un juego de terror o de suspenso de día Porque es el único momento que puedo grabar teniendo una buena luz como la que tengo ahora Que es una luz ideal Aparte miren como me afeite la barba A la cuchillo tramontina me afeite Agarras el tramontina y empezas a dar así hasta que te quede la carne viva Ay si si lo van a estar guardando para vos, tiene tu nombre Una carta de felicitaciones por haber llegado Gracias amigo que te paso Por dios cuenta mentira Hey, come on, open up Open up Open up Open up What is this shit, Omicron for the apocalypse? Omicron is in quarantine Alvaro, there's nothing we can do for her right now Hit the stasis witch and let's check the annex Uyyy Stransky, Stransky Están... Tejado acá, re abandonada Pobrecita Eh, fallo de energía Fallo de energía Me ataraputa Estos son cables, no? Y están rotos por algún motivo Que sabes, mirá los gráficos Mirá los gráficos de esos cables, papá Qué rotos que están Parece una, una anaconda gigante ¡Vumia a un bicho! Qué carajo es eso, pará Acá hay algo, eh Guau, guau, guau Acuérdense de todas estas porquerías Así que brillas en todo, guau ¿Viste quién era? Pero le están creciendo algas Le crecen algas en el pecho Este que le pasó El mundo está muerto, Richard El mundo está muerto Incluso si nos quedamos dentro Omicron ¿Qué hay más? Grabamos un par de sucesos Y ir para Tau? Stransky Jonesy Heart Todos están muertos Y estamos justo detrás De ellos Probablemente Los últimos personas Seguimos Los últimos momentos Los últimos momentos Los últimos momentos Los últimos momentos No hay agua No hay agua No hay agua Lo mejor Seguimos No quiero caerse No quiero caerse Oh, Dios Emma Emma Alvaro Emma Watson Chabón, es mal momento para que empieces a tratar de chamullarla, vas a morir los dos y que sentido tiene sabes que? vamos a morir juntos y en el cielo nos encontramos y hacemos la chanchada bueno, Emma Alvaro murió WTF mira esa cara oh, oh shit, da miedo eh este se llega a mover acá y me pego un tiro, pero no, no se va a moverle aparte vamos a nos cagar a todos eh no lo entiendes, son muertos, todos muertos si no, no no, no 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 hagas eso STRASKY 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 NO no si no hay energía no podemos hacer nada campeón a ver que es esto esto no gira esto no gira esto no hace nada esto no baja pero acá pero acá había algo, no? esto a la mierda posible ah mira antes de flujar asegurarse de abrir las luces y ponerle el puente fluj 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 está diseñado para para pelotudos es que dale pero gira estoy girando para la derecha y no va y no va ah está bien y ahora para esto no? ahora si? si no se que agua va a hacer me imagino que esto va a sacar el agua supongo yo no? supuse bien si no se porque la linterna a veces se apaga no entiendes? esto se cerró? la linterna a veces se apaga y no se porque se queda acá carajo yo ya no entiendo nada que esta pasando en este juego que te paso a vos chabón? pero no quiero meter el omni tool hija de puta para ok a ver Katherine que tenes para decirme de bueno dale que? 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 ? que? yoh! que? ooo? ¿Por qué sin hablar? Todos dos pelotones. No lo creo. Claro que WoW está haciendo vida, pero no vida humana, está haciendo vida de esas mierdas que está creando. Pero el mundo sí lo hace. Nunca sabía que la idea de mí dependía de donde estoy. ¿Cómo lo dices? Me encanta Toronto. No porque mis amigos y familia están allí, pero porque sé dónde me encaje. En Toronto... ...sino quien soy. Es una observación interesante. Bueno... La verdad, Katherine, sos de una ayuda excepcional. Esto de acá es. Hay algo escrito. SOULS es fuente. Superstation, Robot Deck, Omicron Lighting, Omicron Outside Lighting y Omicron. Uy, no me haces un puzle. Amo, amo los puzles, me encantan. Esta es la fuente, ¿no? O sea, ahí está la fuente y tenemos que hacer que baje hasta acá. Que es la salida de Omicron. A ver, vamos a ver todo bien porque no quiero estar acá tres horas más tarde. ... ... ... Ah, bueno. Ok, listo, espera. Se me quemaron dos fusibles. la concha de tu madre, se me esta rompiendo todo ah y cada cuso que yo abro, ay dios, es todo lo mismo, todos los puzzles del orto cada vez que yo activo uno, o sea, enciendo la luz, se gasta batería de ahí se rompió nomás, me parece que tengo para uno más y nada más claro, ahí se pone en rojo, ok, bueno, no es tan difícil me parece, hay que tratar de activarlos todos, los necesarios nada más, para llegar ahí abajo no, este es al pedo, espera, este acá, este, 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 este y este ¡perfecto! oh, Catery, para vos, vos ferraradio uh, vas a tomar morfina, chabones, medio, medio heavy no, por emergencias, además, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100% then tell him to hurry the fuck up should be a matter of hours, just hang in there keep me posted yeah, well, uh, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, ok? sure thing, Herb you must have overloaded his black box humans have black boxes? here we do, company policy Recuerda tus vitales para ayudarte al personal médico a tratarte en caso de accidentes. Esa es la forma que puedo escuchar a los muertos. Sí, deberías ser capaz de dataminar las cajas negras, como el intercom de Theta. Tiene la caja negra llena, por eso no lo puedo escuchar. Omicron está en cuarentena. Me pide una contraseña. Katherine, cada vez confío menos en vos, pero menos en todo sentido. ¿Qué? ¿Has hecho eso, Katherine? ¿Qué? No importa. Creo que lo asalto. ¿Asalto qué? ¿Por qué no tengo la sensación de que solo nos bajamos en la parte de una van? ¿Qué estás hablando? Ah, está bien. Va solamente ese. Che, todo es muy raro esto. Katherine que ya está como indiferente, que no te quiere dar ni bola. De repente quiero entrar a Omicron, no puedo y ahora me da algún código para poder entrar. Omicron se despegó. Omicron se despegó a la quarentena. El despegado ha cancelado. O, el presiento de acá va a pasar algo mal. Y queremos ir dentro, ¿cuál es el problema? ¡Vamos, vamos! ¡Lo lamento! Amigo, amiga Listo Acceso permitido Sin conexión, fallo mecánico Uy, pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya no está, no lo digo más Estaba por decir una bien, pero ya lo dije en todos los videos Es típico de este juego Vos pensás que vas bien Estás haciendo todo correcto Que hiciste todo lo que te pide Caterine Y de repente... ¡Eh! ¡Fallo mecánico! Nos vemos en Disney, te dicen, no sé ¡Ojo! A mí me encanta el juego, me parece genial Pero que te ponga tantas trabas ¿Qué carajo pasa acá? Como que se va a caer toda la búsqueda Sí, yo también espero que sea Porque si no vamos a caer al abismo, campeón, mira Mira lo que hay de abajo Uy, se rompe todo, para, para, para Se nos rompe todo ¡El abismo! Mirá, acá es, es la entrada esa ¿Escaleras? ¿Escaleras para qué? Yo me mando ahí, de una De otra vez estamos en el agua Así que... Pre... Pre... Presuricet dur... Acercamos el Omnitu Está cierto Si ustedes quieren que yo, por ejemplo, lea todas las cosas o que haga Por ejemplo, un resumen de lo que dicen las notas Eh... Díganmelo abajo y para el próximo capítulo lo estaremos implementando Seguramente ¿Entrás a Omicron y qué te esperás? Dos cadáveres en el piso Tranquilamente ¿Son tuyas las zapatillas? Uy, qué baranda de queso que tiene esto Mirá el terrible headshot que le metieron ahí Ok... 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 Está todo oscuro por ahí Está todo oscuro por acá Contrain... Ment... FB Me quedo en un lugar activado Andular en la consola Escucho... Carajo, escucho como paso sobre a... Ah no... Es el agua que está cayendo Qué carajo Bueno... Ahí me parece que no hay nada Estaba todo en rojo Hay un bloqueo global Dentro de Omicron Así que tratar de desbloquear eso Robot repair by Dispatch Contained Dive from ¿Qué pasa? No me jodan, dale Por dios, che ¡Ah, es la cocha de tu madre! Tienes que detenerlo Tienes que detenerlo Pero era una... Una... Alucinación No era alguien Ay, me cae de todo, boludo Por más que sea de día Por más que sea de día Por más que sea de día Me quitarán todo De maneras... Maneras épicas Allá puede, mirá Bueno, pará, pará ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo entro si... ¿Tengo que entrar ahí? Está cerrado Ya fue mi hermano ¡Ah! Gil Te fuiste, eh No veo nada que pongas para allá Hay que restablecer ya energía acá De alguna manera u otra ¡Uy Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo No tengo ni idea No tengo ni idea Era un rojo Esto no sé qué Interna, que se apaga suena Ah, no, estaba encendida ¿Qué es esto? Me cago en la puta Abrí esta mierda y cerra Ah, mira Katherine, la buena Katherine Como te amo Ah, soy Inimus Ah, me asustó ¿Sabes cómo fue la transferencia de Vancouver? ¿Cómo se me olvidó? Ok, entonces nos gememos de nuevo ¿Te quieres ponerme a la próxima? No, tío indio, quiero transferirse tu mente a un nuevo cuerpo Vamos, ya sabemos que podemos hacer No necesitas hacer un gran problema Es un gran problema, Kath, es un gran problema Es debajo de algo más que nos permite ir abajo Pero Dunbarra, Theta fue el único nido Que pudiera tomar esa presión y tú viste lo que sucedió Entonces pensé de algo más Simon, por favor, no tienes que cambiar este instante, solo... jugámoslo por ahora, si encontramos algo más, entonces genial, si no... No prometo nada Gracias, Simon Veamos alrededor de la habitación, este es donde mantendrán los parásitos, si hay algo que hay. Ah bueno, Katherine enseñó todas las luces Bueno, eran todos en prohibido y queda uno, más que obvio esto ¡Eh! Un traje Ya lo encontré pelotuda, acá está ¡No! ¡Muy! He encontrado uno de los parásitos, hay una mujer muerta dentro, al menos creo que es una mujer Justo como el cuerpo que encontramos en el anex, ella está perdiendo su cabeza ¡Gracias! Esto podría funcionar en nuestra favor, pero... Vea un terminal cerca, y ver si lo puedes subir Exotraje Haimatsu Bien, acá lo que dice en ETH información es que, bueno, el traje soporta temperaturas de 50 centígrados, hasta menos de 95, y después puede sumergirse hasta 5000, bla 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 No sé nada, activación, ahora Está en la... Pero cerra el orto, hija de puta A, B, C, D Está en la... ETH El WAU no será capaz de nos deniar, incluso si fuera capaz de querer Estoy todavía no loco con este plan, se siente malo Por favor, Simon, no puedo dejarlo en el ARC, necesito esto para trabajar Necesitamos un chip de cortex, un gel de estructura y un pack de batería Esa es una mierda de lista de compra Gracias, solo quedo aquí, si es ok Voy a volver Un pack de batería y un gel de estructura ¡Concha tu madre pelotuda! ¡No abrá la puerta! Un chip de cortex, una batería y un gel de estructura Ok ¿Y dónde está toda esa mierda? Andá y búscalo, no sé Vos arreglate Yo necesito eso, vos búscalo Es así de... De fácil lo hace la lastimada Catherine Le dije de Vibarba, ¿no? ¿Vibarba? ¿Cómo afeite? Acá me da miedo ¡La concha a tu madre! ¡Basta! ¡Uy dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pará! 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 No sé que es todo esto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esos puzzles ¡Pará! 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 ¡La mierda! Yo le mando por acá El lugar más cerca No sé qué carajo es este lugar Cabinets ¡Un cadáver! ¡Déjame entrarme a bañear con vos! A los dos segundos A los dos segundos tiran el charquito este A los tres dieciséis El charquito desborda Y sale afuera del cosito Del frasquito ¡A la mierda! ¡Upa! Y ya a las veintiséis horas tenemos un bicho re peoran Esto que brilla, ¿qué es? Gel no calibrado ¡Esto es el gel! ¡Error! ¡Hay humo abajo! Tenemos el chip Hay que agarrar esa mierda me parece Pero está roto Hay que repararlo Dispense gel ¡Oh! ¡Y ahí crece! ¡Ey! ¡Y ahí crece el... ¡El wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la carajo! ¡A la mierda! ¡Uh! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡Oh! ¡Ya lo paga! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitén Come chocolate y no sé qué Y ahora va a revivir Le tiramos el gel, guau, y ahí va una chispa, el ratón, no hace nada, ah si, para, el ratón está vivo, y ahora me lo llevo a casa, ay que bonito el ratón. Y acá, si soy genio, tendría que poner, es que, me supera este juego, me supera a niveles cósmicos, ya lo tenemos hecho, pero para, yo pienso que hay que hacer esto, para meterlo acá, y poder agarrar la mierda esa, ahora si, Dios que soy, tengo super poder. Y ahora si, abrir, vamos carajo, a ver, ahora tenemos, va, pero, es importante, algo o alguien estaba en ese, en ese cubículo, y nos está haciendo, la vida fuckingmente imposible. Necesitamos un nuevo chip Cortex, justo como los que encuentras dentro de los robots, para que podamos distribuir tu cerebro. ¿Consigue? ¿Qué? ¿Consigue? ¿Qué decía? ¡Para, para, capo, para! Ya sé que me querías ayudar, pero no me estás ayudando para nada con eso. Mira, arriba, tiene que ir abajo. Ahora vamos arriba. Sud hall. No, pero acá no viene. Creo, eh. No, acá no viene ni a palo. Si hay esos ruidos, se puede que no viene nunca. No, acá no viene. Vamos a anular la mierda esta de acá. Incorrecta. No, estamos en la superior. A ver si dice algo ahí. En la pantalla me he dicho, antes me he dicho algo. Power room. En el storage, está acá la batería. Power me suena como un lugar de poder que me hace baterías. Esta es la batería. Esta es la batería, me está jodiendo. Y este, oh, Dios mío, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Mira. Carajo, pasa allá. electric hazard, si, acá tiene que ser cuando se agote, recarga la batería con una carga haimatsu n5, qué carajo es eso, allá ven algo no? al fondo lo ven? oye la puta que te parió tengo miedo, ah está quieto, está quieto pará, 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 allá en el fondo está callate la boca mierda, en el fondo está la caja de la batería y si voy despacio por acá uy la puta madre, esta vez está re loco este tipo capaz no me ve qué hago? no me da pelota, mirá y tiro cosas en la... tengo que ir ahí qué carajo, voló toda la mierda ay la concha de tu madre, corre